Amigos, pues un saludo de nuevo a toda la gente que nos está viendo en toda la República Mexicana y ellos son... Los Reyes de Arranque! Pura calidad, fíjense nada más, estuvimos escuchando yo particularmente la canción Dígale, que es una canción de Pepe Garza, ¿verdad? Sí, así es, la canción Dígale es una canción de Pepe Garza, era popera, fue transformada al norteño de banda con Los Reyes de Arranque y aquí está la canción que traemos ahorita de corte y ha llegado a listas muy altas en Billboard aquí en Estados Unidos. Y también la canción Contéstame el Teléfono, que traen una, pues ahora sí que una invención interesante en este tema. La verdad que sí, sabes que fue un placer grabar este tema porque nos invitaron por ahí a Alexis y Fido, pues que son unos chavos muy bien conocidos en lo del perreo y todo ese rollo, ¿no? Y nos dieron la oportunidad de grabar este tema con ellos. Salió bien padre, se lo recomendamos, ahora esperamos les guste con Los Reyes de Arranque, al estilo nosotros, ¿no? Con ellos también. Pues perfecto amigos, ahora sí vamos a conocer un poquito de los integrantes del grupo. Vamos a empezar aquí por el caballero de mi extrema derecha. Fabián Muñoz, acordeonero de Los Reyes de Arranque. No le entendía, a ver, su nombre. Fabián Muñoz, acordeonero de Los Reyes de Arranque. Fabián, Fabián Muñoz, soltero, casado, viudo. De todo, un poco. Divorciado. No, todavía no. Ah, o sea, ya, ya, este, caballero, perdón. Leonidas Castro, vocalista de Los Reyes de Arranque, soltero. ¿Qué tal raza del roqueño, baterista de Los Reyes de Arranque? Soy Scorpio, mire, seis pies, vamos a caminar a la playa en la lluvia. ¿Y sus palitos? Que nos enseñen los palitos. Estoy patrocinado por este Super Fox Drumsticks, hace los mejores palos en el mundo. Gracias, muchas gracias por, por, por sponsoring me. Y este, ojalá que tengamos una relación muy larga y contenta. ¿Y en español? Gracias por, 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 ah, ¿cómo se llama sponsorship? Patrocinio. Patrocinio. Por patrocinarme, este, Silver Fox, las baquetas de Silver Fox, son muy buenas, este, su, su, este, slogan es, ah, hit harder, last longer, y la verdad que sí, sí me aguantan mucho. ¿Sí son buenos? Sí, sí son buenos. Compañero. ¿Qué tal, amigo? Rafael Pereira, vocalista de Los Reyes de Arranque, bailarín y animación. Muy buena onda, los muchachos, de verdad. Manuel Espinosa, el caballo, y toco la tuba. Oiga, Manuel, ¿y compositor de hace mucho tiempo? Ya diez años pasaditos, componido. ¿Quién más le ha grabado? Un banda Jerez, entre varias, varias bandas más. No me acuerdo ahorita los nombres, pero sí son varias. Órale, perfecto. Jonathan Sandoval, bajo sextero de Los Reyes de Arranque. No le escuché su nombre. Jonathan Sandoval. Jonathan Sandoval. Y a ver, también, porque las muchachas se están preocupando y se están preguntando, Estado Civil. De todo un poco. Órale, perfecto. De lunes a jueves, soltero. Ah, no, casado. Y ya el viernes que se va a la gira, soltero. Del público, del público. Del público. Los Reyes de Arranque, pura calidad. Pues los felicito por su sonido, por su intención al grabar, sus instrumentos, su mezcla. Un disco que dice aquí en el disco producido por el señor Níger Ceruzzi, a quien le mandamos un saludo. Y también a nuestro amigo, el señor Jorge Sánchez, ¿verdad? Claro, claro. Saludo para Jorjito, para ahí, para el güero, para Níger Ceruzzi. Para toda la gente, todo el elenco a Sony Music y para nuestra oficina Mexamerican y toda la gente que por ahí trabaja con el equipo Reyes de Arranque. Pues Reyes de Arranque, pura calidad. Fíjense que nuestro programa se llama Los Reyes de la Fiesta y ellos son los Reyes de Arranque. Así que muchas gracias por haber visitado nuestro programa y que tengan muchísima suerte en estos próximos Grammys latinos a celebrarse en Las Vegas. Hola, la verdad, estamos muy contentos, muy emocionados con la nominación de Mejor Álbum Norteño del Año. Así es que por ahí, toda la gente que va a estar en Las Vegas, nos estamos viendo ahí en la alfombra verde. Y fíjense, si esta entrevista pasa después de, pues se hagan de cuenta que los muchachos ganaron. Eso. Qué bueno, qué bueno por los deseos. Y pues nuevamente, gracias, un saludo para toda la gente, aparte a sus amigos de los Reyes de Arranque. Muchas gracias. Esto es Los Reyes de la Fiesta. Ah, bueno, Los Reyes de la Fiesta, los Reyes de la Fiesta. Ya está.